Un saludo a todos los suscriptores de MSC Música Cristiana Conservadora A continuación les quiero presentar este álbum que es una recopilación de grabaciones de radio Esta recopilación está basada en lo que yo interpreto es la voz de una sola solista que he encontrado entre mis grabaciones de BBN Sin embargo al momento de publicar este video desconozco el nombre de dicho intérprete así como todos los detalles relacionados al mismo álbum en cuestión Desconozco si este presunto álbum está completo o si le faltará algunos cantos Sin embargo, pero sin más preámbulos les dejo con este álbum Esperando que a pesar de esta falta de información les sea de bendición Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Nos manda ir a predicar a las naciones Que todos crean en Jesús el Salvador Y los que ya han creído en su nombre Han de llevar el evangelio sin temor Y con nosotros estará hasta el final Es fiel y justo, nos llena de su poder Ahora vamos diciendo al mundo entero Que Él es la roca eterna de la salvación Que Él es la roca eterna de la salvación Que Él es la roca eterna de la salvación Oreb que está brotando Por fe alguien labrará, por fe semilla tomará, por fe también la esparcirá en el surco allí. La lluvia llegará, el sol con su calor, el viento y noche, todo esto ha de pasar. Y al fin la sierra llegará y la victoria es real. Es por la fe que el río cruzaré, es por la fe que no me apartaré. Por fe en quien sufrió y murió y me justificó. Por fe reconciliado fui, pero sin fe jamás le agradaré. Por fe en Cristo yo creí y a Cristo recibí. Es por la fe que el río cruzaré, es por la fe que no me apartaré. Por fin de quien sufrió y murió y me justificó. Por fin de quien sufrió y me justificó. Por fin de quien sufrió y me justificó. No temeré los problemas jamás, pues muere en mí, Cristo el Señor. No temeré las tormentas jamás, confiada estoy en su amor, nunca me dejará. Por fin de quien sufrió y me justificó. Por fin de quien sufrió y me justificó. Confiada estoy en su amor, Cristo es mi ayuda y sostén. Me proteje y me guardará, aunque venga en las pruebas. La honraré cantaré su gloria. 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 Que todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Dios tanto al mundo amó, que a su único Señor, que todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Mas Dios no lo envió para que condene al mundo vil, sino que el mundo sea salvo en él, y sea salvo en él. Dios tanto al mundo amó, que a su único Señor, que todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Dios tanto al mundo amó, que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Con un cántico le alabamos, damos gracias por su salvación, por enviar a su Hijo Jesucristo, por su paz sublime y su misión. Dios tanto al mundo amó, que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él, no se pierda, mas tenga vida en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Dios tanto al mundo amó, que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él, no se pierda, mas tenga vida en él. Dios tanto al mundo amó, que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida en él, no se pierda, mas tenga vida en él, no se pierde. Por la eternidad, démosle a la luz. Oh, qué hermoso es él, pues todas mis culpas borró, con su sangre vertida en la cruz. Oh, qué hermoso es él, si no es para mí, Padre amoroso es él, respóndeme a toda oración, con sus brazos me evita caer. Oh, qué bueno es él, si no es para mí, por eso le amo, mi vida a sus pies yo traeré. Por eso le alabo, lo haré mientras viva vivo. Qué hermoso es saber que él vive en mí y gozarme en su salvación. Oh, qué hermoso es él, por eso le amo, mi vida a sus pies yo traeré. Por eso le alabo, lo haré mientras viva vivo. Oh, qué hermoso es saber que él vive en mí y gozarme en su salvación. Oh, qué hermoso es él, cariñoso es él, bondadoso es él, pues por mí murió. Oh, qué bueno es él, qué amoroso es él, mi hermoso señor. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador Siempre viva nuestro vivir. En Jesucristo se hallan la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces, hola, grato, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor. Cuando en la lucha falta la fe, en tristes horas de tentación. Cristo nos dice, siempre os traer, gracia divina y santo poder. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. En los licencias, siempre los santos poder. Señor, cantemos al Redentor. ¡Gracias por ver el video! Maravilloso es que murió, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. En el cielo un buen día estaré, con el Salvador del mundo viviré. Los afanes de esta tierra nada son, Cristo me ha preparado una mansión. Cada día puedo orar a mi Señor, prometió que escucharía mi clamor. En secreto al estar con el Señor, me consuela y contesta a mi favor. Maravilloso es la nueva vida, maravilloso es que murió, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. Oh, qué amor, qué invenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué invenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo, el Salvador, mandó morir por mí. Por ti, por ti murió, por ti murió, por ti murió, Dios sangre carmesí. Oh, qué amor, qué invenso amor, el de mi Salvador. Oh, Cristo mío, hoy anhelo agradarte, tú me has hecho tanto para mí. Haz que mi vida sea rendida, limpia y santa, consagrada a ti. Ten, necesito, yo soy tan feliz, mas con tu ayuda puedo vender. Oh, Cristo mío, hoy anhelo agradarte, tú me has hecho tanto para mí. Oh, qué amor, qué invenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué invenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo, el Salvador, mandó morir por mí. Por fin, 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 por fin Dios siempre obra en sincero amor. Cuando prueba su siervo al hacer el mejor, da gracias durante la dificultad. En sombras un canto el dará. Regocija tener, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Más me provocará, me limpiará. Ahora oigo al saldré. Más me provocará, me limpiará. Cuando en sombras no vi más allá, La cruz de Cristo, mi Dios contemplé. A él entriné y a su voluntad. Más frío y el lloro se fue. Hoy puedo ver pruebas vienen de él. Su castigo en amor a sus hijos es fiel. Mi Padre guiará, la fe en él pondré. Si el niño de hoy, más fruto tendré. Regocija tener, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Más me provocará, feliz me hará. Ahora oigo al saldré. Si las almas de toda tribu, laico y pueblo, han de huir el Evangelio y aceptar al Señor. Los salvados tendremos que llevarles pronto las buenas nuevas de gran gozo, salvación y grande amor. Ellos viven sin Cristo, en tinieblas y sin Dios. No conocen el cuoco, que tendremos todos los redimidos. de toda tribu, lengua y pueblo, cuando el Señor se ha revelado en el día final. Cantaremos las alabandas del Cordero, quien dio su vida en el Calvario, nuestras almas por salvar. de toda tribu, lengua y pueblo. De toda tribu, lengua y pueblo, los salvados por el poder que Dios ha dado. Entonarán un canto nuevo, de alabando al Salvador. Oh, hermanos en Cristo, es muy grande la labor. Señor, consagremos de lleno nuestras vidas al Señor. Anunciamos a toda tribu, lengua y pueblo, el Evangelio tan glorioso, de que Dios es amor. Nos espera una morada en el cielo, y un galardón que ha preparado nuestro amado Salvador. Cristo, el bendito Salvador, es Él mi paz, mi luz. Mostrame su infinito amor, muriendo en pura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, Consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel. Es Jesús. Cristo, el bendito Salvador, mi eterno Redentor. es Jesús. ¡No te supo! No te supo! Seg muster. No te supo. No te supo. Llevar la cruz de Jesús Cristo es mi amigo Compañero fiel Poca comunión tan dulce A los pies de mi Jesús Y una vida preciosa en él Con este amigo que es tan fiel Llevar la cruz de Jesús Enseñame a adorarte en espíritu y verdad Esperando solo en tu gran fidelidad Oh Señor, enseñame a depender de ti Y cada día entregarme totalmente a ti Enseñame a seguirte y hacer tu voluntad Dándote mi todo en amor y santidad Solo con haber tu dulce boca es mi clamor Anhelo saber más de ti Enseñame a vivir mis breves días para ti Con ofrecer mi sacrificio de alabando a ti Aún en pruebas duras y momentos de dolor A elevar mi corazón Enseñame a partir de ti Enseñame a partir de ti Enseñame a partir de ti Oh Cristo, te doy mi todo a ti Oh Cristo, dependo yo de ti Mi Padre, te doy mi todo a ti Mi Padre, te doy mi todo a ti Mi Padre, te doy mi todo a ti Decibe esto que me doy Oh Cristo, te doy mi ser En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Y todo te lo doy a ti, oh Cristo, mi corazón, mis manos, Padre, tuyo soy, oh Cristo, mi corazón. Mi pobre frágil ser, eres poco, más quiero obedecer, mi Padre y saludor, afecta toda mi amor, oh Cristo, el niño soy. Si el drama de mi ser te doy. Si el drama de mi ser te doy.